La palabra que Dios ha puesto en mi corazón La palabra que Dios ha puesto en mi corazón La palabra que Dios ha puesto en mi corazón Un corazón que esté dispuesto y necesitado Para que surta el efecto Señor con el cual tú la quieres enviar En el nombre de Jesús te doy gracias Amén y Amén Dice la Biblia que Joaquín era un rey de Judá Y dice la palabra del Señor que fue preso hacía 37 años 37 años por otro rey de Babilonia Y Joaquín era un hombre de Dios ¿Qué es lo que pasó con Joaquín? Joaquín fue preso por causa de la desobediencia del pueblo de Dios ¿Sabe que la desobediencia de nosotros como seres humanos Nos trae caudita? Nos apresa ¿Qué es lo que nos apresa? El pecado La desobediencia por consiguiente Dice la Biblia que la paga de la desobediencia del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Joaquín estaba rodeado de gente ciertamente que le servían Pero tristemente que no estaban comprometidos con Dios Muchos de nosotros decimos creer en Dios Pero no estamos comprometidos con Dios Decimos que seguimos a Dios Y no lo negamos Pero con nuestros hechos dejamos mucho que desear La Biblia dice que Joaquín y los hombres de a su alrededor Tuvieron que ser llevados cautivos A donde Dios no quiere que sea el hombre llevado cautivo Imagínese un rey pagano Un rey que no tenía temor de Dios Llevarlo cautivo Llevar cautivo a los hijos de Dios Eso es lo que pasa con los hombres Los hombres en la desobediencia Tienen que vivir bajo el cautiverio Tienen que vivir bajo cadenas Tienen que vivir bajo opresiones Bajo la drogadicción ¿Por causa de qué? De no sujetarse a Dios Y cuando no nos sujetamos a Dios Por lógica Tenemos que pagar consecuencias Y la Biblia dice Que Joaquín tenía 37 años ¿Y qué fue lo que pasó en esos 37 años? En esos 37 años El enemigo, el rey Se enseñoreó Escúcheme bien En nosotros a lo mejor tú tienes 18 A lo mejor tú tienes 15 A lo mejor tú tienes 21, 22 El diablo se enseñorea de ti Cuando no estás siguiendo a Dios Cuando no estás siguiendo la palabra del Señor Y pasarán muchos años Hasta que aparezca Alguien que te haga libre Bueno, la noticia más agradable Es de que no vas a esperar 37 años A que aparezca un rey Porque hace cerca de 2000 años Apareció el rey de reyes Y señor de señores Y este no se llama Se llama Evel Merodat Este se llama Jesús de Nazaret Y él apareció Para Vendar a los que están heridos Apareció Para sanar A los enfermos Apareció Para dar libertad A los cautivos Apareció Para abrir Las cárceles De todos Los que están Detrás de las rejas De la pobredumbre Detrás de las rejas De la miseria Detrás de la reja De la idolatría Jesús El rey de reyes Apareció Y algo que me llama la atención Apareció Para deshacer Las obras De diablo Dice la Biblia Y dice la Biblia Que cuando este Evel Merodat El rey de Babilonia Se dio cuenta En su primer año Que dentro de los prisioneros Había un hombre Llamado Joaquín Que era siervo de Dios Que había sido Rey de Judá Entonces Mandó llamar ¿Sabe que hoy Dios Está mandando llamar A ti que te llamas Juan A ti que te llamas Pedro Como te llames Hoy Dios Te está mandando llamar Porque el rey De reyes Le has interesado Y dice la Biblia Que no solamente Te va a mandar llamar Sino que dice Que te quiere sacar De la cárcel Y te está hablando Con benevolencia Con tiempo En el tiempo agradable Dice la Biblia Te he aceptado Y si tú lo aceptas En este día Él cambiará Tus vestimentas Dice la palabra El Señor Que lo vistió Con vestimentas nuevas ¿Por qué vestimentas nuevas? Porque las vestimentas De la religión La vestimenta De la pobredumbre Lamentablemente Nos llevan A la derrota Y tú eres un derrotado Aunque digas Que tienes a Dios Si no tienes a Cristo Estás más derrotado Hermano De lo que Puedas pensar El hombre Aunque diga Que tiene todo Si no tienes a Cristo Si no tienes a Cristo Está derrotado Por eso el Señor Te quiere vestir Y poner vestiduras nuevas Vestiduras diferentes Las vestiduras que usamos Son las vestiduras Del conformismo Son las vestiduras De la idolatría Son las vestiduras De la pobredumbre De la miseria Y Dios Que quiere cambiar Y para esto Tienes que aceptar A Jesús Como Señor Tienes que venir Al Rey de Reyes Dice la Biblia Edil Merodáquez Rey de Babilonia Dice Que lo mandó llamar Lo mandó vestir Y luego dice Que lo sentó a la mesa Sabes que Dios Te quiere sentar a la mesa Sabes que Dios Te quiere compartir El plato que Él Ha servido ¿Cuál es el plato Que sirvió? Jesús aparece En Juan capítulo 6 Y dice Yo soy el pan Yo soy el pan de vida La mejor comida Que Dios Te quiere compartir No es la que venden Los chinos No es la que venden Los franceses Ni los italianos Ni los americanos La mejor comida Es la que descendió Del cielo La que Dios Tiene para ti preparada Para que te sientes A su mesa Porque eso es lo que Le pasó a Joaquín Joaquín fue sacado De la cárcel Fue cambiado de ropa Y dice Que lo sentaron A la mesa Y lo más tremendo De todo Dice Que comió siempre Dios quiere que comas Siempre del pan Que Él te ofrece ¿Sí? Todos los días Todos los días Dios te quiere suplir Todos los días Dios te quiere Dios te quiere Proporcionar Lo que necesita ¿Pero para quiénes? Para los que Se han dejado Cambiar de ropa Para los que han Aceptado a Jesús Como Señor y Salvador Para los que quieren Un cambio de vida Si en este día No tienes a Jesús Estás perdido Tienes la ropa sucia Pero si tienes a Cristo Te ha puesto ropa Limpia Te ha puesto ropa De gala Para sentarte A la mesa Porque así como Nuestra madre dice Ya te lavaste las manos Para venir a comer Bueno Dios te dice Ya te lavaste tu alma Para que te sientas A mi lugar Ya te lavaste tu conciencia Estás tranquilo Puedes sentirte Tranquilo Para sentarte Junto conmigo Porque te quiero dar De lo mejor Si en este día Te falta El vestido Quieres buena comida Y quieres un buen rey Jesús es el mejor rey Si era alguien Que dijera Yo No tengo Jesús Yo sigo con mis ropas Sucias Y quiero que Jesús Me da la nave Jesús te quiere dar Esa oportunidad A usted que me ve Por el internet A usted que me ve Por la televisión Que me escuche En este CD Quiero decirle Que Jesús Tiene para usted Un vestido diferente Para usted Tiene una mesa Preparada Como dice el Salmo 23 Él adereza Mesa delante de mí En presencia De mis angustiadores Él unge tu cabeza Con aceite Y si nuestra copa Está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa de Dios Comeré Viviré Gozaré Tendré paz Hasta la eternidad Si usted no tiene Jesús Le invitamos Para que haga una oración Con nosotros Cierre sus ojos Y aquí Todos los que estamos presentes Repitan conmigo Señor Jesús En este momento Reconozco que mis ropas Están sucidas Reconozco que estaba preso Pero hoy Vengo delante de ti Agradecido Porque pagaste el precio Para que me Libertes Señor Señor Vengo delante de ti A que escribas mi nombre En el libro de la vida Perdona mis pecados Siéntame Junto A la mesa Del Rey Señor Gracias Porque tú eres mi Dios Y mi Señor Y te confieso públicamente No me avergüenzo No me avergüenzo de ti Señor En el nombre de Jesús Amén Si tú hiciste esta oración Te felicito Llámanos Ahí están los teléfonos Apareciendo Abajo de tu pantalla Dios quiere hacer algo contigo Cualquier necesidad Pregunta Duda Queremos decirte Dios te bendiga Dios te guarde Soy el Pastor Miguel Barragán Amén Denle un aplauso al Señor Hermano Bien fuerte Gracias